¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida al Noticiero 90 Minutos a los televidentes de nuestro canal regional Telepacífico y a todos los que nos siguen por nuestro ecosistema digital en Facebook, Twitter, Wow Play y desde nuestro portal web www.90minutos.co. Angela, muy buenas tardes y me encanta tenerla nuevamente aquí en el 790 Minutos. Un saludo especial a todos nuestros televidentes y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga qué sanciones adicionales deben ser impuestas a las personas diagnosticadas con coronavirus que irrespeten el aislamiento. Use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con nuestros titulares del día. Bienvenidos. Indignación en Cali luego de que se revelara la detención de un hombre que departía alegremente con sus vecinos a pesar de saber que era portador del coronavirus. ¿Y qué puede pasar por la cabeza de una persona para que actúe de esta manera sin evaluar los efectos que su acción tendrá sobre vecinos y familiares? 90 Minutos consultó a expertos. Desde el lunes pasado cientos de obreros de la construcción recorren las calles de Cali para volver a sus trabajos. ¿Cuáles son sus temores? ¿Están siguiendo los protocolos dispuestos? En 90 Minutos les contamos. Corredor humanitario que se había dispuesto para repatriar a ciudadanos venezolanos quedó suspendido por falta de recursos. Cientos de migrantes se agoltan en cercanías del campo. Jugadores y directivos del fútbol colombiano buscan alternativas para salvar la Liga 2020. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Buenas tardes y bienvenidos. Los 8 años de cárcel podría pagar el paciente infectado con COVID-19 que fue sorprendido el día de ayer por las autoridades, mientras incumplía con el aislamiento preventivo obligatorio. Increíble, Ángela. Cerca de 112 familias hoy están en riesgo contra la imprudencia cometida por este hombre, por lo que iniciaron con tamizajes a estos ciudadanos. Vamos con nuestro periodista Jairo Zapata, que tiene todo el reporte. Adelante, Jairo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en total son unas 500 personas las que resultaron en riesgo luego que las autoridades médicas lograran identificar que un paciente diagnosticado con COVID-19 estaba infringiendo la medida del aislamiento preventivo obligatorio. Dos factores jugaron un papel importante para poder dar con su paradero la georreferenciación y el despliegue de la patrulla Casa COVID. Este es el momento en el que la patrulla Casa COVID conduce a este hombre diagnosticado positivo con el virus a un punto de la ciudad donde será obligado a permanecer confinado. Esta persona una vez el Casa COVID lo identifica que ha salido de la geocelda, es decir, de esa área o circuito en el cual se puede mover, se desplaza a una comisión de la alcaldía, un equipo élite que lo identifica con el señor alcalde, se pide apoyo a la Policía Metropolitana de Cali, se verifica la identidad de la persona y el señor alcalde le solicita que por favor atiende las medidas sanitarias que se le han, digamos, impuesto. Los vecinos de la unidad de apartamentos hoy se sienten inseguros tras haberse enterado del riesgo al que se vieron expuestos tras la imprudencia del hombre. Son personas muy responsables porque si lo tienen deben de aislarse. El hombre sí andaba mucho, salía mucho del apartamento y todo, hasta que nos dimos cuenta lo que pasó. Ante todo responsabilidad, eso depende directamente de la persona. No hay autoridad que te obligue a estar encerrado, pero usted sí debe tener la conciencia de proteger y protegerse. El paciente podrá afrontar una pena de hasta ocho años de cárcel por haber infringido una restricción incluida dentro del código penal. Lo que en la ciudad de Cali está ocurriendo es que ya nos disponemos, entonces, a que cualquier caso que se presente, que esté debidamente, digamos, inscrito en el sistema de información del CASA COVID y que viole la norma sanitaria de aislamiento, pues será interceptado por las autoridades y será judicializado. Y ya tanto la fiscalía como el juez decidirán en el marco de sus funciones cuál es la medida que tendrá que pagar esta persona por violar la norma sanitaria. Pues mire, a esta hora la Secretaría de Salud se ha desplazado hasta la zona, entonces, para realizar pruebas de tamizaje aproximadamente a unas 112 familias que en este momento se encuentran en riesgo por la imprudencia de este paciente diagnosticado con COVID-19. Desde el oriente de la ciudad, Jairo Zapata, porque el noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Jairo, y a propósito de este tema, 90 Minutos consultó a profesionales de la psicología y la sociología, quienes explicaron qué hay detrás de estos comportamientos tan riesgosos. El caso del hombre contagiado con COVID-19 y que fue arrestado por violar la cuarentena obligatoria generó una gran indignación en la ciudad. Las psicólogas Gloria Hurtado y María del Pilar Durán, además del sociólogo Edgar Benítez, explicaron que este tipo de comportamientos reflejan falta de empatía, ausencia de reglas básicas de convivencia y serias dificultades para comprender la gravedad de lo que se está enfrentando en esta región. Muchas personas simplemente no creen que sea tan grave el problema, no creen que esto es realmente importante y realmente va a impactar la salud de otras personas. Entonces tienen un escepticismo sobre la información. Además, si tienen la enfermedad, no creen que los vayan a atrapar, no creen que las autoridades sean ahora tan eficaces. Finalmente, la fuerza de la vida cotidiana, la necesidad de salir a socializar y a seguir la vida vecinal, con los vecinos, con los familiares, es más fuerte que esas normas que la gente no cree o que la información en la que la gente tampoco cree. Eso sucedió hace muchos años con el VIH-Sida. Había gente que salía con las jeringas a infectar a otros, nada importa. Es la desesperanza absoluta, como un suicidio intencional de que nada importa si me voy a morir, pues como dicen las personas, nada tengo que cuidar, a nadie tengo que cuidar. Creo que la irresponsabilidad, la indisciplina, la no importancia de la vida, estar al borde del precipicio lleva a que muchas personas se comporten de esta manera. La psicóloga Durán hizo énfasis en que este tipo de personas reciba un tratamiento urgente antes de que su comportamiento dañe a otros. Puedo dar una apreciación general. Desde psicología pienso que definitivamente no tiene habilidades de empatía y en este momento no tiene la capacidad de pensar en comunidad, de seguir unas reglas de la convivencia mínima donde cuidemos la salud, que es en este momento el llamado que tenemos. Y entonces, por supuesto, necesita ayuda porque él no lo ha logrado por sí solo y en este momento es conveniente hacer lo que hacemos para el bienestar de todos. Somos más cuando te damos descuentos increíbles. Compra con el 50% de descuento en www.stopjeans.com y recibe en casa sin costo de envío. Somos más que los kilómetros de distancia. Somos Stop Jeans, 100% colombiano. Bueno, a propósito de todo este caso que se ha presentado en las últimas horas con este ciudadano y cómo está funcionando el equipo Casa COVID en la ciudad de Cali, tenemos contacto a esta hora con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en vivo y en directo. Por eso le vamos a dar paso a nuestro jefe de redacción, Gerardo Quintero, que está en el Estudio 4. Gerardo, adelante usted con el alcalde. Así es, Soto, muchas gracias. Justamente estamos a esta hora con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien nos atiende desde su apartamento en una pausa de todo el trabajo que tiene y adelante en estos momentos en la ciudad. Alcalde, ¿a qué atribuye usted este tipo de comportamientos tan riesgosos que ponen la vida de tantas personas en peligro? Creo que es a la ausencia de haber forjado ciudadanos con responsabilidad en nuestro territorio. Hombres y mujeres que comprendan que vivir en comunidad nos demanda deberes y también derechos. Y la responsabilidad que tenemos con todos en el caso de estar contagiados no se puede eludir. Si una persona es positiva para el virus, debe guardar un estricto aislamiento. No puede salir a jugar dominó con los vecinos, no puede tomarse unas cervezas en la tienda, no puede visitar a las personas de los apartamentos aledaños porque está poniendo en peligro a su vecindario y está transmitiendo el virus. Por eso la norma es clara. Ante esta temeridad y ante este riesgo sanitario hay un delito y se puede presentar y proceder frente al mismo. Pero ante todo se busca que la conciencia ciudadana comprenda que debe estar debidamente aislado y que no puede exponer la vida de otros. Médico, ¿usted tiene conocimiento de otros casos de personas que estén contagiadas y que estén violando la cuarentena y poniendo en peligro a otras personas en su barrio o en su propia casa? Sí, nosotros tenemos una plataforma. En esa plataforma tenemos digitalizados al 100% de positivos de la ciudad de Cali y sabemos dónde vive y sabemos cuál es su nicho familiar. Algunos lo hacen en horas de la madrugada, otros lo hacen en horas donde consideran que no va a haber mayor riesgo y en algunos casos también nos hemos encontrado con sorpresas donde hemos visitado el hogar, el paciente está debidamente aislado y lo que hay es un movimiento de en la casa. Lo visita la novia, lo visita el amigo, lo visita el pariente y también esta es una forma de romper el aislamiento. Que sea esta una oportunidad, Gerardo, para decirle a la comunidad de Cali para poder romper cadenas de contagio, todo aquel que sea sospechoso o positivo debe estar totalmente aislado, ni con familia, ni con vecinos, ni salir de su casa. Así se sienta muy bien, porque esta también es una enfermedad que tiene una manifestación muy leve y donde las personas no tienen mayor dificultad. Pero recuerden, hay personas mayores, hay cardiopatas, hipertensos y diabéticos que pueden hacer una manifestación severa de la enfermedad y pueden perder la vida. Médico, desde esta semana hemos visto mucha gente en la calle. Pareciera que hay un relajamiento en el control y en la salida de los caleños en las vías. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa cantidad de gente la observa uno en el mío, en las estaciones, en las calles? ¿Se relajaron los caleños? Hay de todo. Hay 40 excepciones que están en el decreto presidencial. Está la liberación y el desescalonamiento del aislamiento que hace el gobierno nacional a través de posibilitar la construcción y la manufactura. Y también lo ocurre porque muchas personas por su condición socioeconómica tienen que salir. Yo todo trato de comprenderlo, pero debo explicar que para poder revertir las posibilidades de un tsunami que daña nuestra ciudad, el desescalonamiento se tiene que hacer de manera progresiva, organizada, con mucha conciencia ciudadana al respecto. Por eso la importancia de que la construcción cumpla un protocolo, la importancia de que la manufactura cumpla un protocolo. Y en la medida en que esta línea tenue nos dé la oportunidad, podremos ir abriendo otros sectores de la economía. Alcalde, mucha gente se está preguntando si va a haber toque de queda este fin de semana. Un sector lo está pidiendo, otros dicen que no. ¿Usted está de acuerdo con esa posibilidad? El toque de queda es una herramienta extrema que para poderla desarrollar la tenemos que guardar en unión a la policía, el ejército y toda la institucionalidad, porque es el hecho de restringir movilidad total en un territorio. Nosotros no consideramos todavía que estemos en condiciones de demandar una medida extrema como el toque de queda. Sin embargo, dado que las personas infrigen la ley y toman licor y se desinhiben tomando licor, sí vamos a tener ley seca este fin de semana. Alcalde, ¿se va a extender por toda la semana o solamente el fin de semana? Vamos a tenerlo a partir del viernes hasta el lunes. Vamos a ir evaluando siempre cómo es el comportamiento de la caliñidad para poder saber si se extiende o no se extiende. Aquí lo importante es decir que nosotros necesitamos de manera progresiva abrir la ciudad, pero también de manera progresiva tener la capacidad de lidiar con esta epidemia. No se puede tener una forma súbita de montones de infectados porque colapsarían el sistema de salud y morirían muchas personas. La manera como lo hemos venido adelantando está bien, pero tendremos que siempre estar muy, muy atentos a que no se nos vaya a desdoblar de forma inapropiada el cerco epidemiológico que se tiene en la ciudad de Cali. Médico, con respecto al pasaporte digital, muchas dudas han surgido y tampoco se sabe muy bien cuántas empresas se han acogido a esta posibilidad. ¿Qué reporte tiene usted y si realmente ha funcionado este pasaporte digital? El pasaporte digital es una encuesta. Es una encuesta que posibilita saber si ese trabajador tiene un factor de riesgo que lo inhabilita para poder estar en su espacio laboral. Si ese trabajador es hipertenso o diabético, si ese trabajador tiene en su núcleo familiar alguien con COVID positivo, si ese trabajador ha tenido fiebre. Y ese tipo de preguntas son las que se adelantan en esta encuesta para poder tener una habilitación. Yo diría que ha venido funcionando, siempre hay oportunidades de mejorar, pero este tipo de procesos no es tan sencillo establecerlos de un día para el otro. Veamos las horas. A las 8 de la noche del domingo salió el decreto nacional del Ministerio de Comercio y ya a las 9 todo el mundo quería tener resuelto el mecanismo de cómo lo vamos a auditar. Lo hemos venido estableciendo muy bien, progresivamente se ha venido habilitando la construcción de viviendas y de obras de infraestructura, progresivamente ha venido entrando la industria de los alimentos y va a seguir entrando otros renglones de la industria. Yo creo que al finalizar esta semana, tanto la manufactura como la construcción en Cali va a poder estar trabajando debidamente de todos cuidados, haciendo pausas para hacer del centro laboral un proceso de pedagogía para que no tengamos más infectados en la ciudad de Cali. Perfecto. Alcalde, quisiera regresar al caso del hombre que fue detenido. Ustedes ya detectaron cuántas personas resultaron afectadas o tuvieron relación con esta persona. La unidad donde vivía este hombre será sellada. ¿Qué va a pasar? No, no, no vamos a sellar la unidad, pero sí le tengo que decir a todos los vecinos que deben ser responsables. Cuando yo fui ayer a esta unidad residencial, muchos tenían, era una especie de sonrisa nerviosa, como quien dice, ay sí, yo estaba tomando trago con él, o ay sí, yo jugué con él, dominó. Y me parece inapropiado porque yo creo que más de uno del vecindario sabía que este señor era COVID-19 positivo y faltó la sanción social al sujeto. Decirle, usted tiene que estar en su casa y no puede venir a recorrer el barrio arriesgando a todo el mundo. Allí vamos a hacer, primero, garantizar la alimentación de la familia del señor. No puede pasar hambre de esa familia. Tiene una niña de cuatro años y una esposa que demanda protección alimentaria. Adelantar los procesos de desinfección que lo debe hacer la propia unidad, la propia administración de esta unidad. Y garantizar tamizaje y chequeo al interior de la unidad. Pero señalale a todo el ciudadano de Cali, si usted es COVID-19 positivo, quédese guardado. Hoy va a salir nuevamente el casa COVID, va a incorporar a un fiscal allí a este equipo interdisciplinario y va a estar orientando las acciones para que todos nos ordenemos y evitemos que una persona positiva esté circulando por el territorio, poniendo en peligro la salud y la vida de otros ciudadanos. Alcalde, sabemos de sus ocupaciones. Muchas gracias por estar en 90 Minutos. No, muchas gracias a usted, Gerardo. Un saludo muy especial para 90 Minutos. Muchas gracias. Bueno, ahora seguiremos en estudio con Ángela Zapalá. Muchas gracias, Gerardo. Claro que sí. Y es momento de conocer los indicadores económicos del día con el patrocinio de Banco Omeba. Tenemos para ti cuenta 5, sin cobros, sin complicaciones, sin comisiones, además de muchos beneficios, sin cuota de manejo, retiros gratis, transferencias digitales gratis. Banco Omeba. La tasa representativa del mercado subió. Hoy el dólar se cotiza en 4,046 pesos con 4 centavos. En casas de cambio, el dólar se mantiene estable. La venta se cotiza en 3,423 pesos y la compra en 3,340 pesos. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en 1 dólar con 54 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza en 4,487 pesos. La UBR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza en 275 pesos con 25 centavos. El precio internacional del petróleo WTI bajó. Hoy se cotiza en 12 dólares con 70 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza en 9,52 centavos de dólar la libra. Hoy cuando se nos ha pedido estar aislados, el mundo se ha conectado para seguir adelante. Por eso queremos conocer tu historia y que a través de ella puedas inspirar a otras personas. Únete a esta campaña con numeral Yo Avanzo en Casa y cuéntanos qué te impulsa a salir adelante, a avanzar desde casa. Somos la Fundación WWB Colombia. Así se oye el campo. Y así se ve el nuevo café La Bastilla Campo. Un café con todo el sabor de nuestra tierra. El café La Bastilla Campo aprovecha todo el grano a un mejor precio para que rinda. Prueba el nuevo café La Bastilla Campo. Todo el grano en una taza. Ingeniería es en la UAU. Innova lidera y desarrolla los proyectos de sostenibilidad del futuro. Estudia Ingeniería Ambiental en la UAU. Ingeniería es en la UAU. Conviértete en un líder. Emprende tus sueños y guía las empresas del futuro. Estudia Administración de Empresas Dual en la UAU. En TCC seguimos acercando personas. Acompañando empresas. Trabajando por Colombia. Seguimos cumpliendo. Arriba se ánimo con Águila Roja. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Te tocas la cara más de 500 veces al día con tus manos. Las mismas que tocaron el carrito en el supermercado. Y la puerta. Y el ascensor. Y todo lo que otros también tocaron. Solo hay dos formas efectivas para evitar el coronavirus. Son tan fáciles que pareciera que no funcionan. Porque no son medicamentos. Porque no fueron hechas en el laboratorio. Por eso las olvidas. Pero todo está en tus manos. Así que no te toques la cara. Ni una. Ni 500 veces al día. Y lávate las manos. No una, sino muchas veces al día. Gobierno de Colombia. No tendrías tus derechos si alguien no los estuviera defendiendo. Defienden tu vida, tu libertad, tu agua, tu territorio, tu cultura, tu bienestar. Defienden la democracia y tu comunidad. Son nuestros derechos los que están muriendo. Son nuestros líderes y lideresas. Protejámoslos. Es deber de todos. Lidera la vida. Pensionado de colpensiones entre 1985 y 2004. Si gana más de un millón de pesos podría tener derecho al aumento de su mesada. Reliquide su pensión. Contáctenos 314-793-7832. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Miren, hay preocupación por parte de cientos de venezolanos que siguen esperando a un cupo para abandonar el país. Varios de ellos denunciaron que les están cobrando dinero para poder subirse a los buses. Mientras tanto, el corredor humanitario liderado por la alcaldía de Cali fue suspendido. La situación de cerca de 500 migrantes venezolanos que aún permanecen a las afueras del camp se sigue agudizando. Y es que tras el accidente de tránsito en el que uno de sus connacionales perdió la vida, por ahora se suspende el corredor humanitario que los estaba llevando hasta su país de origen. Y la encuesta que hizo que son 600 al tope, ¿verdad? Pero la problemática que hay es que llegan personas recién llegadas que no duermen aquí, que no pernoctan aquí y las montan, se alijan, hacen el examen, le ponen el brazalete y esas son las que salen. Y las personas que están aquí no las toman en cuenta. Aún no duermo acá porque me da miedo con mi hija y eso, pero si todos los días vengo y de donde vivo ahorita hasta acá a pies todos los días con la niña, también es fuerte, pues. Todavía no nos han dicho nada, estamos esperando respuesta para decirnos vamos ahí todos o no. Sumado a la incertidumbre de no saber qué pasará con ellos tras la suspensión de esta ayuda humanitaria, varios de ellos denunciaron que están siendo estafados por personas que les cobran hasta 230 mil pesos para poder conseguir un cupo en uno de los buses que han sido despachados. Hay dos personas que están encargados. Esas dos personas, a muchas personas, a muchas madres, muchos niños que están aquí, no los toman en cuenta. Simplemente ellos toman en cuenta a las personas que ellos quieren. No sé si es que están llamando, se están cuadrando. Están vendiendo algunas pasadas. Sí. Eso fue ayer. Eso fue ayer, eso fue ayer. Ellos mismos se cuadraron a su vuelta y se cuadrando los pasajes 230 mil pesos. Empezaron a llegar buses a Cúcuta diciendo que iban con el permiso de la alcaldía de Cali y no es cierto. Cada persona que va a viajar debe tener el tamizaje que le hace la Secretaría de Salud. Si alguien le está ofreciendo un viaje a Venezuela, no debe cobrarle primero y segundo, debe hacerse el tamizaje con la Secretaría de Salud. Lo demás es una estafa que le pueden estar haciendo. Mientras tanto, el número de migrantes a las afueras del CAM sigue creciendo con el pasar de los días. La alcaldía de Cali volvió a hacer un llamado para conseguir recursos del gobierno nacional que ayude a frenar esta problemática. Esta tarde se realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad con la Gobernación para tomar medidas sobre esta población migrante. Y obreros y constructores volvieron a su trabajo en las obras pese al miedo de contagiarse con el COVID-19. Desde esta parte de la población se trata de acatar las medidas de bioseguridad para evitarse el foco de propagación de este virus. Carlos Aponte tiene toda la información. Y los servicios en efecti nunca paran. Encuéntranos en puntos efecti activos en la red Servientrega y en Supermercados Aliados. Los servicios en efecti nunca paran. Giros en puntos de atención, giros virtuales, giros pymes, recaudos, pagos, recargas y corresponsalía. Así es, buenas tardes, primero. Nosotros hicimos un recorrido por diferentes obras de la ciudad para analizar cómo están trabajando en este sector de la construcción aquí en la capital del Valle. Hasta la fecha son 1.180 empresas las que han realizado los trámites pertinentes para adquirir el pasaporte que les permite realizar este tipo de labores. Los obreros nuevamente están saliendo a sus labores. En bicicleta y con tapabocas tratan de volver a la normalidad. Uno trabaja con un riesgo siempre pensando en la enfermedad, pero hay que, digamos, poner primero también en la mano de Dios y que nos cuide y nos protea porque qué vamos a hacer. El miedo está presente. Saben que el COVID-19 es un enemigo silencioso el cual deben combatir con todos los protocolos de seguridad. Es complicado salir así porque las enfermedades son un juego y se sabe que nosotros somos de bajos recursos y para salir nos toca salir a trabajar porque tenemos que llevar comida y todo para la vivienda, alquiler. Es complicado, nos toca salir. En las obras que se adelantan en la ciudad se realizan los protocolos de seguridad. Las dinámicas han cambiado. El fútbol en horas de descanso está suspendido y el lavado de manos y la higiene personal son dos nuevas herramientas para esta parte de la población. Implementando unos protocolos como es los tapabocas para el personal, estar tomando lo que son los signos y tallas a diario como es temperatura principalmente, está haciendo unas preguntas a cada uno de los trabajadores donde vamos a ver si ha tenido algún tipo de sintomatología correspondiente al COVID-19. Desde la Secretaría de Infraestructura de Cali señalan que son cerca de 30 mil trabajadores de la construcción, los cuales están habilitados para realizar sus labores. 1.600 empresas estaban inscritas. Estas empresas que ya tienen pasaporte, que ya tienen la posibilidad de funcionar, lo van a empezar a hacer a partir de hoy. Recuerdo que es de manera paulatina. No está abierta la inscripción para todos los sectores el mismo día. El día de hoy se van a poder inscribir otros cuatro sectores y el día jueves otros cuatro. Han señalado además desde la Secretaría de Infraestructura que este tipo de operativos para conocer si las empresas y las constructoras están siguiendo los liliamientos del gobierno nacional y están acatando estos protocolos van a ser constantes. Y las personas o las constructoras que no cumplan con esto serán sometidas a las multas dispuestas por el gobierno nacional. Yo me despido entonces desde aquí, desde el centro de la capital del Valle. Sigan ustedes conectados con el Noticiero 90 Minutos porque el Noticiero 90 Minutos está en ti. Está en todas partes. Muchísimas gracias Carlos por la información. Y mire, el ingenio de los caleños no tiene límite. Y en el siguiente informe les contamos la iniciativa de un grupo de personas que diseñó una cortina de protección para los taxistas. La siguiente información es patrocinada por TCC. En TCC seguimos acercando personas, acompañando empresas, trabajando por Colombia. Seguimos cumpliendo. En una empresa caleña dedicada al embellecimiento de vehículos nació esta iniciativa. Es una carpa de protección removible que brinda a los taxistas aislamiento de los pasajeros que transportan. Todo esto con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Lleva tres tipos para el carné, uno para antibacterial y otro para depositar el dinero. Eso es un vinilo y el otro es un cambre para aislar el pasajero. El diseño de esta carpa protectora ha sido bien recibido por los taxistas. Desde este gremio entiende que son vulnerables a este virus. Por eso deben adoptar medidas de protección. Por la epidemia que estamos viviendo queda aislado el pasajero de uno y no tiene mucho contacto. Se sabe que uno recoge tanta gente, no sabe quién está. Y si no tenemos ese protector, el señor me habla, me mete una conversa, dice que en las cupas se pega. Entonces ahí puede estar, mientras que ahí no hay ningún problema. Y es totalmente higiénico porque uno diario lo puede lavar, lo puede retirar y lavarlo en la casa. Entonces es muy útil. Es una cosa muy buena porque protege tanto al pasajero como al usuario. El valor de esta carpa es de 50 mil pesos y la instalación tarda cerca de una hora. En Bancolombia entendemos que las preocupaciones no deben entrar a la casa. Por eso congelamos los créditos de vivienda y de consumo tres meses para 1.5 millones de clientes. Porque antes que ser banco, somos Colombia. Y Colombia nos necesita a todos. En la Universidad Autónoma de Occidente somos guau. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos guau. Si durante la cuarentena eres víctima de violencias en tu contexto familiar y aún no has recibido respuesta de entidades competentes, escríbenos a auxilio arroba procuraduría punto gov punto com. En la Procuraduría velamos por la garantía de tus derechos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Aguilar Roja presentamos los deportes en 90 minutos desde casa. Quédate en casa hasta una nueva orden. Tienes que ayudar para que esta pandemia no siga dominando al mundo. Esta tarde habrá una reunión en la capital de la República, Federación Colombiana de Fútbol, División Mayor de Fútbol Colombiano con el Ministro del Deporte y el Ministro de Salud. La idea es estudiar la posibilidad del retorno del fútbol colombiano. Los protagonistas directos del fútbol esperan que el gobierno dé vía libre al protocolo para retornar la liga. Lo que está pasando en este momento en Europa es las principales liga del mundo donde han establecido un diálogo permanente entre el gobierno y cada una de las federaciones a través de los protocolos de seguridad para poder volver inicialmente a puerta cerrada. Para nadie es fácil, todos los clubes y los jugadores están pasando momentos difíciles, pero bueno hay que tener mucha fe y esperar que todo sea para bien, lo primordial es la salud. A los periodistas deportivos les preocupa a las familias que dependen del fútbol, las garantías del protocolo y la mala relación entre Di Mayor y el gobierno. Los países más desarrollados como los italianos, como los españoles, como los alemanes, buscan una salida al tema del fútbol profesional también a puerta cerrada, pero nosotros estamos muy lejos de poder tener toda esa serie de elementos y de logística como para reanudarlo. Las posturas básicas de su presidente Jorge Enrique Vélez han creado unas grietas profundas con el señor presidente de la República y hay que mantener unas buenas relaciones. Entre exjugadores hay posturas divididas por lo económico y la salud. Lo mejor para nuestro fútbol es jugarlo a puerta cerrada. Obviamente que hay muchas dificultades en la parte económica y es indispensable que los clubes estén activos. No podemos exponer a la gente a esta situación sanitaria que estamos viviendo. Hay otras cosas también que hay que tener en cuenta, que la calidad del fútbol no sería igual. Con este panorama, esta tarde, los clubes de la Di Mayor se reunirán con el ministro de Salud y Trabajo. Y con la información deportiva nos despedimos por hoy en 90 Minutos. Claro que sí, me encantó verla. Nos vemos mañana a la una por aquí por la señal de nuestro canal regional. Feliz tarde. Chao, chao. 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 Gracias.